Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy vengo a contarte sobre distintas herramientas que tienes para analizar el contenido de tu disco duro. Bueno, para analizar el contenido no, más bien para ver qué es lo que ocupa tu disco duro o cuánto ocupa cada directorio de tu disco duro. Y es que hoy por hoy, y a pesar de que cada vez el espacio, cada vez los soportes físicos, digamos, los discos duros, tanto mecánicos como los SSD, cada vez, como te digo, tienen más capacidad, lo cierto es que también aumenta considerablemente nuestra habilidad para rellenarlo y para rellenarlo de cualquier cosa. Ya sean las fotografías más importantes, de los eventos más importantes en los que has podido asistir, como de las cosas más absurdas que puedas rellenar. Ese manual o esas decenas de manuales de lenguajes de programación que probablemente no leas jamás en tu vida. Esas seguro que están en tu disco duro. Esos manuales, esos vídeos para enseñarte a hacer corte y confección o para programar cualquier tipo de cosa que te puedas imaginar, incluso para aprender a hacer o crear un bot de Telegram en Python. En fin, todo eso está en tu disco duro. ¿Y para qué lo quieres? Bueno, básicamente como yo, para absolutamente nada, para que ocupen espacio, para que pierdas tiempo, tanto en descargarlo como en clasificarlo, porque eso es algo que nos dedicamos, a perder el tiempo en descargar y clasificar, y al final no lo utilizamos. Sea como fuere, llega un día en el que te das cuenta que has llenado por completo el disco duro. Ya no te cabe ni un alfiler. ¿Y qué haces entonces? Pues llega el momento de vaciar. O también tienes la otra opción, que es comprarte otro disco duro más grande, o incluso montarte un write de todo lo que tú quieras para esos datos que no se pierdan nunca. En fin, empiezas a hacer tonterías. Lo más práctico, como siempre, es borrar. Borrar además sin ningún tipo de escrúpulo, borrar a casco porro, borrar sin miramientos. Eso es lo que mejor, lo que mejor funciona, porque ya te puedo garantizar que lo que tienes ahí y que durante un mes o dos meses no lo has utilizado, no lo vas a utilizar nunca. Y probablemente también te digo otra cosa, que lo que borres, seguramente mañana lo vas a necesitar. Así que no te preocupes, borra a casco porro. Bueno, no solamente esto, lo que sí que necesitas saber es qué directorios borrar, qué directorios son los que ocupan más o qué archivos son los que ocupan más. Entonces conviene hacer un análisis de la ocupación de disco. Dicho esto, ¿cómo puedes hacer este análisis? Pues tienes distintas opciones, que es lo que precisamente te quiero contar en este vídeo de hoy. Pero no solamente esto. También si tienes un servidor. Si tienes un servidor, puede ser, y es algo frecuente, que en un momento determinado tengas un problema de que una de tus unidades se ha llenado. Y te preguntes, bueno, ¿y por qué se ha llenado? ¿Cómo es que se ha llenado? Pues sí, los logs. Uno de los grandes problemas con los que te puedes encontrar son los logs. Y esto es que, a pesar de que yo le tengo un amor ciego a los logs porque te permiten y te dan una gran cantidad de información que va más allá de lo normal, lo cierto es que si no tienes una buena política de rotado de logs, lo que van a hacer es crecer y crecer y crecer y aumentar y cada vez son más y cada vez hay más. Y al final termina por ocuparlo todo. Solución, rotado de logs. ¿Que no tienes rotado de logs? Pues te la tienes que poner inmediatamente. Pero en este caso, lo siguiente es borrar. Pero, ¿dónde borrar? De nuevo, volvemos a lo mismo. Tienes una serie de herramientas que lo que te van a permitir es ayudarte a borrar. Y precisamente de esto es de lo que te voy a hablar en este vídeo. ¡Hala! Lo primero, como de costumbre, es irme a la esquinita de pensar y... ¡Uy! Me acabo de dar cuenta que no tengo Screen Key. ¡Qué desastre! Vale. Screen Key. Y lo voy a lanzar. Luego ya me lo arreglaré. Porque me he cambiado las ventanas de sitio para despistar al personal. Ya, ahora te contaré. Voy a cambiarlo porque ya me habéis dicho algunos que uno de los problemas que tengo es que conforme voy escribiendo, pues con mi careto se tapa la pantalla. Entonces, de esta manera nos evitamos el problema. He cambiado la disposición. También he cambiado la disposición del juego, de la cámara de vídeo, de la webcam. La cuestión es que actualmente la webcam la he puesto en otro emplazamiento y ahora las pantallas o la pantalla que estoy utilizando es justo la otra de la que estaba utilizando. En fin, que me lío. Bueno, a ver, vamos a ver. Me vengo aquí. Ya estamos en la pantallita y lo primero es... Aquí tengo... Ya ves todo lo que tengo. A ver. Control Alt más para que sea un poquito más grande. Ls menos LA. Ls. Control L. Vale. ¿Cómo podemos... O cómo hago yo normalmente? Lo primero es DF menos H. Te dice, pues, cómo tienes organizado tu disco duro. Actualmente. Lo que hay en tu disco duro. Y esto es más o menos lo que yo tengo en mi disco duro. Pero esto me da poca información. Bueno, me da información de lo ocupado que tengo cada una de las unidades. Pero yo lo que quiero meterme es lo ocupado que tengo cada uno de los directores. Y me voy a centrar única y exclusivamente en mi directorio de uso. Es decir, en mi directorio de trabajo. Entonces, para esto, lo que normalmente hago es un du menos csh asterisco. Y esto, el problema que tiene es que actualmente no te dice los datos que ocupa las unidades ocultas. A ver. Perdón. Ahora. Con esta y si... Con esta solución sí que te dice las unidades ocultas. Y si ahora ponemos sort menos H... Vale. Perfecto. Con esto sabemos de todo lo que tenemos aquí, qué es lo que nos ocupa. Con esta opción. Repito que era... A ver. Esto es. Du menos csh, tal, tal, tal. Ya lo ves aquí, ¿no? Aquí tienes que, efectivamente, como era de imaginar, el punto caché es el que más ocupa. Pero también quiero que te fijes en otra cosa. A ver. Control A. Bueno, todo esto que he puesto aquí es para que me permita ver precisamente todos los ocultos. Que es donde realmente está la información. En el punto caché... Vamos a meternos en el punto caché para que veas lo que hay. Lo que tengo son, básicamente... Y lo vas a ver ahora mismo. Lo que más ocupa es mi amigo Mozilla. Efectivamente. Todas las cositas que guarda Mozilla ahí. Esto es lo que más ocupa. En otras ocasiones, lo que también me he encontrado que ocupa una barbaridad es los thumbnails. Que son las miniaturas que aparecen. Pero como últimamente no utilizo más el terminal que otra cosa, pues no se me generan tantos thumbnails. Con lo cual esto me ahorra. Pero bueno, ya he visto dónde está el problema. Ahora, otra cosa que voy a hacer... Bueno, espérate que me va a salir un punto. Y voy a volver a ejecutar esto. Con otra opción. Vamos a ver cuánto tarda en ejecutarse. Ha tardado 0,676 segundos. Más el tiempo del usuario y tal y cual. Pero vamos. Vamos a este tiempo. Para que te hagas una idea. Vale. Otras opciones tenemos. Otra opción que tenemos es ncdu. Que es precisamente de lo que te hablo en este artículo de Atarea.es. En este te hablo de esta herramienta. Vale. Ncdu. Y nos dice ahora aquí exactamente lo mismo. Has visto que ha tardado un poquito más. Vamos a volver a hacerlo. Pero vamos a añadir el time. Aquí he tardado yo un poquito más en darle. Pero si te fijas, aquí tienes. 0,676 y 0,854. Con el 212 este contra el 183 por el tiempo que he tardado o una cosa así. Más cosas. Otra herramienta que esta ya son las herramientas que vienen de mi amado Rust, del lenguaje de programación este que los desarrolladores están empeñando en volver a reescribir determinados comandos, determinadas instrucciones de terminal para darles por una parte de mayor seguridad en cuanto a la parte de la fuga de memoria. Y por otra parte, pues de mayor velocidad. Bueno, una es Dust. Se ve un poco feo. Pero voy a darle a Time para que veas 857. Fíjate que este ha tardado un poquito más que los anteriores. Este 854 en Ncdu y el que menos ha tardado el 676. Este nos da un poquito más de información. Si ves cómo lo tiene organizado, nos dice caché, nos dice Mozilla, nos dice Firefox. Tarda un poquito más, pero evidentemente, como estás viendo, te da bastante más información de lo que has podido ver en los anteriores. Y todavía queda uno más que es de, me parece, Dutri, efectivamente. Ya le voy a poner el Time porque este sí que tarda bastante. Este tarda bastante en salir, con lo cual es el que no te recomiendo. A mí por ahora, de los que he estado probando y de los que he estado, con los que he estado jugando últimamente, pues, bueno, aquí te da muchísima más información. Ya he visto que tarda 8 segundos. Vamos a ver, Man Dutri, no, Man Dutri menos H. Le vamos a poner que menos D menos D uno. Y le vamos a decir que menos S. Para que solamente profundice una, bueno, con esto no tarda tanto. Con este no tarda tanto. Tarda un segundo. Como has visto, pues, vamos ahí, vamos encrechendo. Vamos encrechendo. El que menos es el DU menor CSH, incluyendo el tema de mostrar los que son ocultos por defecto. El siguiente con el que nos hemos encontrado es NCDU, que ya se va al 0,8, más o menos, al 0,85. El siguiente ya era la primera de las herramientas de RAST. Ya he visto que era muy rápida. Y la gran ventaja que nos ofrece es que nos da bastante más información de todas las que hemos visto hasta ahora. Fíjate, bueno, espérate que lo voy a volver a tirar. Time era DUST. ¿Vale? Nos da bastante más información porque nos entra más en profundidad dentro de los directorios. Yo creo que, vamos a ver, man, man, no, DUST, menos H. A ver si nos dice menos D1. Menos D1 y... Vale, DUST, menos D1. Me he dejado el time, que es importante porque si no... 878. Prácticamente tarda lo mismo, incluyendo que solamente profundices en uno que profundices en más. Con lo cual, lo interesante de DUST es que te da bastante más información, te proporciona más información. Luego, a partir de aquí, bueno, a partir de aquí ya sería entrar en detalle buscando aquellos archivos que son los que más ocupan. Pero esto sería cuestión de otro vídeo en el que profundizaré un poco más en FIND. Esta magnífica herramienta que te va a dar esa posibilidad de buscar aquellos archivos que cada vez ocupan más o que son los que se van llevando todo el espacio en tu disco duro. Y poco más, esto es lo que yo te quería contar en este vídeo de hoy, simplemente por mostrarte unas pocas herramientas, cuatro herramientas, para que puedas conocer, analizar y estudiar el espacio del disco en tu equipo. Ya sea de tu equipo personal como de un servidor. Y poco más que contarte, ahí tienes las cuatro herramientas, ahora ya es a entretenerte y divertirte. Acuérdate, si te gusta esto, de suscribirte. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.